Los animales son seres vivos increíbles que desprenden una genialidad con cada movimiento. Pero eso sí, esas criaturas no dejan de ser animales que por defenderse, están dispuestos a todo. Y hoy vamos a ver algunos ejemplares que pierden el control y provocan desde miedo hasta daño mínimo a las personas. Parece que este toro adulto se enteró que este banco tiene muy buenas tasas de interés, así que se metió a la sucursal a pedir informes. Estos dos amigos se dieron cuenta que llamaron la atención del elefante. Ahora sí, corran por sus vidas. Esta mujer salió a respirar un poco de aire fresco al jardín, pero nunca imaginó que un zorro joven iba a aparecer para hacerle un poco de compañía. Después de haber peleado por unos minutos, su esposo apareció al rescate. Y esto es lo que pasa cuando invades el hábitat de un cisne. Parece que los turistas no esperaban la visita de una madre jabalí en el hotel. Estos perros están a punto de descubrir que los burros no son tan amigables como parecen. Y por el bien de los repartidores, por favor, tengan mucho más cuidado con sus perros. Si no, los paquetes pueden terminar todos rotos. Parece que este perrito quiere desafiar a un mono del zoológico a una pelea. Y así, es como este perrito aprovechó la misa para robarse un poco de alimento. Incluso ni los padres se dieron cuenta. Pero bueno, nadie es tan tonto como para grabarse bailando en frente de una vaca, ¿verdad? No, me equivoqué. Y bien dicen que jamás debes de confiar en los animales de la naturaleza, por más indefensos que parezcan. Hasta el borrego tomó carrera. Y por más que te aseguren que no hace nada, jamás te acercas a un depredador tan salvaje como lo es el cocodrilo. Y cuando molestas mucho a los monos, ten por seguro que van a responder. Esta niña sin duda que se llevó una gran lección. Así, es como un oso, después de estar enfermo y en revisión, regresa a la naturaleza. Pero eso sí, parece que no le gusta que lo vea. Este oso se dirige contra un grupo de fotógrafos, pero por suerte, uno de ellos, sacó su instinto más primitivo y salvó a todos los demás. Parece que a esta vaca, le encantan las motos deportivas. Gracias a la cámara de seguridad, es como el dueño de esta casa se dio cuenta que ahora tiene un zoológico adentro. Y así, es como un caballo y un hombre se pelean por un niño. Y esto es lo que puede pasar, cuando tienes un perro muy inquieto en casa. Pobre de los peces, terminaron en los sillones. Hemos encontrado al borrego más juguetón de todos. No le bastó solo con golpear la bicicleta, sino que también quiere jugar con el hombre. ¿Cuántas veces tenemos que decir, que los toros, no son animales amigables, y mucho menos, criaturas con las que puedes jugar? Hemos encontrado a los animales con la cabeza más dura de la naturaleza. Bailar con los caballos es algo que se está haciendo muy popular. Sin embargo, no todos los bailes salen tan bien como en TikTok. Y aquí, tenemos otra cabra que demuestra que tan solo quiere jugar con los humanos. Aunque eso sí, es un poco salvaje. Así, es como este perrito se vuelve loco, después de que lo dejen solo. Cuidado, los caballos están invadiendo los bares. Parece que los peores enemigos de los repartidores son los perros. Este toro está tan enojado con los dueños del local, que acabó por destruir todo a su paso. Por cierto, desde ahora, ya sabes que jamás te debes de acercar a las cabras, si no quieres terminar en el suelo. Algunos perros solo quieren ver arder la casa. Y esto es lo que pasa cuando invades el hábitat de los elefantes. Y hasta este momento, no sabía que los camellos eran tan fuertes. A este perro no le gusta el centro de mesa, así que la rompe para que compren otra. Ahora es momento de que tú me digas, ¿Cuál de estas increíbles situaciones en donde algunos animales se desbocan te pareció más interesante? Para mí, esta es la mejor, ya que nos damos cuenta de la increíble capacidad de un gato y su extrema precisión para capturar una paloma en pleno vuelo. Pero por si fuera poco, las otras aves no dejaron a su compañera. Así que se desató una pelea intensa. Pero si quieres algo más gracioso, aquí lo tienes. Mira como un grupo de excursionistas tuvieron que correr de regreso a su auto porque una familia de jabalíes los empezó a perseguir. Esperamos si el video te haya gustado. Si es así, recuerda dejarnos un like y un comentario, porque siempre leemos a todos. Yo soy Mr. Sabías y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!